hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy tenemos un gran vídeo una gran encuesta para todos ustedes debe ser una estupidez esta encuesta pero no es una cosa que influye mucho en estratégicamente bueno eso lo que yo voy a poner mi punto de vista porque para mí influye la pregunta es ustedes comprarían una skin una pintura sé cómo le pueden llamar a ustedes pero en sí es pintar al robot ustedes qué dirían ahora si no ustedes quédense grabado esa respuesta que me van a decir quédense grabado y después escuchen lo que yo voy a decir mi teoría porque aquí o porque no hay que comprar una esquina cuando sos inferior no sé diamante si vos usas una esquina es como ponerse frente de un toro con un vestido rojo me entiendo lo que quiere decir es como diciendo en ligas inferiores yo soy pro disparando cuando ves a alguien pro en ligas inferiores bueno cuando yo estaba veía y en pero yo no dudaba y lo trataba matar que no existiera más en esa partida me entienden que no juegue más en esa partida sacar de todos los votos bueno esto es mi razonamiento ahora en ligas altas si ustedes no usan esquí están diciendo que son novatos que no pueden conseguir tanto oro o no son pleito win y están poniendo una mira en frente de su cabeza o sea es como diciendo disparame soy novato es esa mi teoría porque hay que usar una skin y por qué no hay que usar una skin en ligas bajas así que yo les voy a recomendar que utilicen el skin en ligas altas y no utilicen el skin en ligas bajas ok ahora si ustedes quieren ahorrar que vienen ahora los robots las armas que se pueden comprar con oro así tenemos un gran dilema yo diría que no compre ningún esquino porque a ver el oro se necesita para comprar otras cosas mejores pero es cuestión de estrategia de juego de batallas ustedes pueden encontrar una cantidad de pilotos que te estén disparando continuamente a ver resaltan utilizar una skin es resaltar en batalla vamos a ver lo que dicen 20 pilotos 20 personas votaron la primera pregunta es comprar una skin comprar una skin comprar una pintura y la segunda pregunta es no comprar la skin no comprar pregunta vamos a ver lo que dicen ganó la respuesta no comprar pintura no comprar resta 80 por ciento comprar pintura comprar skin un 20 por ciento a nivel a lo que dicen los pilotos ahora cuál era tu pregunta del principio y ahora y si me lo que yo dije si estoy de lo correcto no lo correcto y si cambiaste de opinión la respuesta y bueno chicos como me voy despidiendo hoy no tenemos batalla porque como ya saben el 9 de diciembre durante una semana creo creo que está hasta el 22 tengo muy claro hasta cuando hay como como le puedo decir para todos ustedes sin bueno yo ya de igual ya publicé en la comunidad mía de youtube de lo que pasa no si quieren pueden entrar aquí en comunidad donde pongo estas cositas si quieren bajo un poquito para abajo a ver si está aquí y bueno lo dejo esto así como como un pión así nada más es hasta el 15 igual me dijo esto así nada más para que lo vea un ratito pónganlo en pausa para que sigan leyendo pero bueno chica ya me voy de acá no quiero ningún problema con big sonic porque no quiero influenciar un acto yo lo estoy haciendo y bueno ese es uno de los motivos por el cual no voy a subir ninguna batalla así que este vídeo se acaba acá con un gran abrazo para todos ustedes disculpen si estaban esperando una batalla pero después cuando pase el 15 voy a subir una rica batalla voy a jugar un rato voy a ver si puedo grabar algo lindo para todos ustedes y bueno voy despidiendo con un gran abrazo con un gran beso para todos ustedes y todas todos y todos los quiero bye bye y ya estamos en navidad se dan cuenta no ya pasó casi dos no tres años casi está el loco esto está re loco bye bye